Para niños que nos han sorprendido y ahora buscaremos algo para nosotros. Natibel, Natibel Preciado, canta solo para mí, que he leído cosas muy bonitas. Pues de momento nada, pero a ver qué se encuentra. Miquel Santiago de Mar Camino y el... La Intemperie. La Intemperie de Jesús Carrojo. A ver, a dar una vuelta a ver qué encontramos más interesante. Yo me decanto para el de María Dueñas, el último que ha escrito. Bueno, pues como ven, hay para todos los gustos. La gran fiesta de la literatura sigue su curso en un lugar, la Feria del Libro, donde conviven veteranos y recién llegados a las letras que reivindican su hueco. Hoy es uno de esos días en los que cuesta avanzar por la Feria del Libro. Una buena fecha para firmar obra. Algunos se sientan en la caseta por primera vez, casi imposible hacerlo antes. Álvaro Cabo tiene 11 años y una obra publicada. Nervios ninguno, dice. Nada. El positivo es mal. A su lado las canas de Luis Eduardo Aute, que firma poesía una vez más. Consejo ninguno. Se los tiene que dar él a sí mismo. ¿Y si no viene nadie a que le firme el libro o muy poca gente? Ya vendrán. Ya vendrán. Ya venimos en el corte. Sí. Los escritores novatos de la Feria se debaten entre la ilusión y el miedo a no firmar. Y llaman a toda la familia y amigos, como confiesa Patricia Esteban. No solo para hacer bulto, también para compartir el momento. No solo para hacer bulto, ya no se les da.